Hay cosas que pertenecen al gobierno, pero el gobierno tiene que cumplir con estas obligaciones y no constantemente tratar de desligárselo a otra gente. Pero también existen cosas que dependen de nosotros. De las oportunidades para la creación de valor compatible. Tener visión de nuestra razón de la escena, de fijar los valores de lo que he hablado, de preparar nuestro talento o de utilizar atentivamente las nuevas tecnologías y las discrepancias. Yo creo que dejamos como empresarios a otros, como dije, de prever, de pronosticar el futuro. Pero concentrámonos nosotros como empresarios a través de nuestra actividad diaria de crear y de formar el futuro. Y con este enfoque, el mundo de hoy es lleno de oportunidades. Yo creo que como nunca, un mineral lo ha tenido. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos